A todos los demás Es haciendo menos a quien de verdad te quiere ¿Te parece que eso es de hombres? No, 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 yo soy muy hombre Y lo voy a seguir siendo siempre Y si quieres te lo demuestro ahorita mismo Ay, lo que me faltaba Que salieras con una de tus vulgaridades Y seguir haciendo alarde de violencia Porque tú crees que eso es un hombre, ¿verdad? Pobrecito de ti ¡No me hables así! A mí me vas a respetar, ¿lo oyes? Me quedaste tan atrás Y ahora veo que junto a mí Eres así de este tamaño ¡No me hables así, te estoy diciendo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Estaba siendo hora de que en esta casa Te demuestre lo que soy ¡Tu marido! Ya me cansé de jugar esta maldita parza estúpida ¡En esta casa! Las cosas van a ser como eran antes ¡Atrébete! ¡Pégame, ándale! ¡Muéstrale una vez lo que eres! ¡Pégame! ¡No te atrevas a tocarla, papá! ¡Suéltala! ¡No, no, no, no! ¡Tu madre me faltó al respeto! Me engañaba con el tipo ese desde antes de que se fuera de México Se escribían por el correo ese Y así conocía a Santiago, sí Pero no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme ¿Tú podrías decir lo mismo, Ramón? ¿Podrías decirle a tu hija que honraste nuestro patrimonio como yo sí lo puedo decir ahora? Perdóname, perdóname, pero yo reconozco mis errores ¿Y los reconoces ahora? ¡Por Dios, papá, intentabas pegarle! Por favor Ella siempre estuvo al pendiente de nosotros Tantas veces la vimos mal y ninguno hacíamos nada por ella ¡No, no, no! Si ahora resulta que hay que tener que besarle los pies a la señora ¡No, no, papá! Pero admite que ella jamás nos ha mentido y tampoco nos ha traicionado y tú sí A mí me prometiste que ibas a cambiar y no era cierto, papá ¿Por qué? ¡No te callas! ¡No me vuelvas a juzgar! ¡No juzgues a tu padre! Ahora resulta que todos son unas blancas palomas, ¿no? No te vuelvas a meter conmigo ¡Que tú también tienes lo tuyo! ¡Una hija! ¡Te comportaste como si fueras una cualquiera! ¡No cállate, Ramón! ¡En esta casa se acabaron los insultos! ¡No me calles! ¡No me calles! ¡Y te me largas ahorita mismo de mi casa! ¡No me digas! ¡Eso va a estar muy difícil! ¡Porque esta ya no es tu casa! ¡Esta es mi casa y casa de mis hijos! ¡Qué estupidez estás diciendo! Parece que estás enterado Que después de que la hipotecaste y no la pudiste pagar ¡Alguien la compró! Fui yo, Ramón Esta casa es mía Claro Tienes que ser tú ¡Papá! Creo que no es necesario decir más, Ramón Sal de mi casa No puedes hacer esto ¿No puedo hacer qué? ¿Recuperar para mis hijos lo que tú perdiste? ¿Enseñarte que tienes que aprender a respetar a las personas? ¿O demostrarte que ya estuvo bueno de imposiciones tuyas y de malos tratos? Nunca más voy a permitir que te comportes ni con mis hijos ni conmigo Como un patán Entérate de una vez Nunca...